Hola a todos, soy Felipe Restrapopombo, soy escritor, editor y periodista. Quiero invitarlos muy especialmente a nuestro club de lectura en casa tomada, leer el territorio en el que leeremos y comentaremos algunos de los autores más destacados de la literatura francesa actual. Serán varias sesiones entre abril y mayo los miércoles de 7 a 8.30 pm. ¡Los espero!